Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania se acusan de estallar la mayor central nuclear de Europa. Mientras el Kremlin dice que el resultado es potencialmente extremadamente peligroso, el presidente de Ucrania dice que nadie puede estar seguro cuando un estado estalla una central nuclear. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia acusó este lunes a las fuerzas ucranianas de estallar la central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa, y que se encuentra bajo control ruso en Ucrania, país desde donde zarpo otro carguero con grano gracias al acuerdo sellado para aliviar la crisis alimentaria global. Desde el viernes, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de las arremetidas en la planta de Saporilla, situada en el sur de Ucrania y tomada por los rusos desde marzo. Ninguna fuente independiente ha podido confirmar la veracidad de las acusaciones hasta ahora. El estallido de la central por las fuerzas armadas ucranianas es potencialmente extremadamente peligroso y podría tener consecuencias catastróficas para una vasta zona, incluyendo el territorio europeo, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Ministerio ruso de Defensa afirmó el lunes que el último arremetida a la madrugada del domingo había dañado una línea de alta tensión que suministra electricidad de dos regiones ucranianas. El jefe de la agencia nuclear Enargotam, Petro Kotin, hizo un llamado el lunes para desalojar a los ocupantes rusos y crear una zona desmilitarizada en los alrededores de la planta. Debería haber una misión de mantenimiento de la paz que incluya también a expertos de la OIEA, Organismo Internacional de la Agencia Atómica y otras organizaciones de seguridad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esto podría cambiar mayormente el escenario, dadas las declaraciones que vienen desde el Reino Unido, donde dicen que todas las opciones estarían sobre la mesa. Pero Irma, primero ayúdanos a entender algo. Lo que hasta ahora se está denunciando, lo están ubicando en un contexto en el que podría ser gas lacrimógeno, gas pimienta mezclado con agentes químicos. ¿Esto ya debe ser considerado como un arma química? Sí, por supuesto. Si se prueba, primero hay que probarlo porque en realidad los detalles no son muy reveladores respecto de que agentes químicos se pueden haber usado. En este momento con unos videos, simplemente con unas declaraciones no se puede avanzar como para poder decir es un agente químico u otro. Lo que sí, por supuesto, si se llegara a confirmar, esta guerra tan injusta entraría a un nivel superior que por supuesto amerita que se tomen otro tipo de medidas por parte de la comunidad internacional. Yo coincido, Fernando, con todo lo que vos has dicho como introducción en vista de que, bueno, no sabemos cómo reaccionaría tanto Occidente con esta, luego, más allá de las declaraciones, como también la OTAN, ¿no? Como alianza disuasiva de ofensiva. Entonces, sí, yo te diría que lo que hay que entender es que cualquier uso de arma químico está prohibido por el derecho internacional. Hay una convención específica, la Convención de Armas Químicas, que entró en vigor en el año 1997, en la cual Lucia forma parte. Esa convención prohíbe tanto la fabricación como la venta de agentes químicos considerados como armas de infusión masiva, como, por supuesto, el hecho de hacer ataques con estos agentes químicos. Esto no quita que a pesar de que los países o los estados han formado parte o forman parte de esta convención, no se hayan usado, como vos bien lo has mencionado, en Siria sobre todo, ¿no? Donde Rusia tuvo un papel muy importante dándole apoyo al azar para el uso de la arma química por la policía de la población civil, en Gonta, en distintos lugares, en Alepo. Así que lo que tenemos que ser cautos, sí, y no ir un paso más allá en cuanto a no confirmar esto, porque si se avanza sin una confirmación fehaciente, entramos en este conflicto en una escalada de nivel superior, que empieza ahí y no sabemos cómo termina. Esa es la realidad. Sí, sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, Irma. A ver, ahora vamos a ubicarnos en dos contextos. Primero, en el que correctamente dices tú, y también he estado mencionando yo, hay sospechas, hay denuncias, pero esto tiene que comprobarse. ¿Cuál sería una forma válida de comprobarlo para que se pudiera dar una acción o un movimiento hacia adelante en el conflicto, escalarlo, pero de manera sólida? ¿Qué tiene que encontrarse, Irma? ¿Tiene que ser a través de aquellos afectados por cualquier elemento químico? ¿O tendría prácticamente que encontrarse alguno de estos indicadores en términos físicos de que han sido utilizadas las armas químicas? ¿Cuál es la acción que le da la validez concreta de comprobación jurídica para poder determinar que han sido usadas? Bueno, por un lado tendría que haber expertos que estén en el terreno, en el lugar donde estas armas químicas fueron arrojadas, en este caso la planta siderúrgica, la planta siderúrgica Donbass, perdón, Azó, ahí en Marípol, y en ese sentido tendrían que hacer una comprobación, un muestreo ambiental por un lado, y por otro lado también hay que estudiar a las víctimas. Lo que está sucediendo en Ucrania, que esto se hace extremadamente difícil, porque Marípol está bajo asedio, y las personas que están denunciando estos hechos, esencialmente vienen por el lado del batallón Azó, no tienen el expertise necesario como para hacer estas comprobaciones. Pero obviamente si Rusia decide el uso de armas químicas, esto no va a ser un hecho aislado, y seguramente se va a reiterar. Te digo más, los que serían los líderes pro-rusos separatistas de las regiones de Donbass, han venido solicitando a Putin el uso de armas químicas. Me hace acordar como cuando los cubanos solicitaban a Kujov los misiles en el territorio de Cuba. Y esto es muy grave, porque por otro lado Putin necesita algún tipo de victoria contundente, por lo menos para asegurarse la zona del sur y el este de Ucrania, para armar ese famoso corredor entre Crimea y Rusia, no pasando por el Donbass. Entonces, se pueden dar dos elementos ahí que pueden generar una tormenta perfecta. Completamente me queda claro el escenario, por supuesto también estratégicamente es lo lógico, y sabemos además que el siguiente gran ataque será precisamente en la zona del Donbass. Ahora, eso en el ámbito de la comprobación, para darle la validez jurídica, que ya nos explicabas. Pero veamos el antecedente, Irma. No voy a hablar de Reino Unido, porque no sé si Reino Unido finalmente daría un paso más allá. Pero lo vimos en una administración demócrata con el presidente Obama, que marcó una línea roja con el tema de las armas químicas, al final de cuentas se cruza esa línea roja y no pasó nada. Podríamos pensar lo mismo de la administración Biden, siendo también demócrata, habiendo sido vicepresidente de Barack Obama, que se quede solamente en palabras de una amenaza, que trata de frenar, pero si ocurre, no den el paso. ¿Cuál es tu pensamiento cercano? Bueno, mi pensamiento es el siguiente. Primeramente, Siria no es Ucrania. La amenaza de Ucrania es mucho más palpable, es mucho más real para Europa y para la OTAN. Entonces, el compromiso de la administración Obama con Siria no tiene nada que ver con el compromiso que Estados Unidos ha tomado y la OTAN en conjunto como alianza respecto de Ucrania. Esto por la amenaza que representa. Y ya, no solamente es una cuestión política del gobierno de Estados Unidos, sino que varios de los líderes, incluso las cumbres de OTAN han hablado que si se escala en el uso de otro tipo de armas, que no son las armas convencionales, la OTAN daría una respuesta contundente. Por supuesto que esta es una cuestión de final abierto y se abre este impas para saber cómo van a evolucionar los acontecimientos. Y ya para cerrar, Irma, te lo pregunto porque es la preocupación de todos nosotros a nivel mundial. Cuando hablamos de escalar, pues uno piensa, si se mete la OTAN, porque se usaron armas químicas o armas no convencionales, lo que más teme el mundo es una arma, perdón, es una guerra nuclear. ¿Qué tan cerca o lejos sientes tú que estamos, de que esto pueda ser una realidad, Irma? Bueno, en verdad yo creo que no se va a llegar en un corto plazo a eso por varios motivos, pero esto es una opinión personal y la situación puede evolucionar para peor. En realidad la doctrina de seguridad de Rusia, tanto como la de Estados Unidos, hablan que se usarían armas nucleares en caso de una respuesta a un ataque con armas nucleares o en caso que el compromiso de seguridad del país, o sea de Rusia, sea de un compromiso de supervivencia, la supervivencia del país. Ninguna de estas condiciones se daría en el caso de Ucrania por el momento, pero también tenemos que tener en cuenta el grado de obsesión que pueden tener algunos líderes autocráticos como Putin respecto de querer ganar a toda costa y al ver que con otros métodos no llegan al resultado poder escalar. Esto es algo que siempre es un peligro que está latente. Hay, por otra parte, ¿cómo te diría? Hay, por un lado están los acuerdos internacionales, los tratados, las iniciativas que de alguna manera dan un marco jurídico, pero después las decisiones en el mundo real las toman los líderes y la verdad sea dicha a veces respetan esos convenios si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.